Música Amigos que nos siguen a través de la página de TV Chatina, el día de hoy estamos muy contentos de presentarles una emisión más de este programa Saberes de mi Tierra y el día de hoy vamos a platicar con el profesor Rey David Galván Quintas, un compositor de nuestro pueblo que a través de las composiciones da a conocer la cultura de nuestro pueblo así que les invito para que no se pierdan este programa que fue creado con la finalidad de difundir la cultura de nuestro pueblo apoyado por la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca y la Casa del Pueblo del Achayuntamiento Constitucional de Santos Reyes, Nopala ¿Qué tal amigos todos? Mi nombre es Rey David Galván Quintas, oriundo de este hermoso municipio de Santos Reyes, Nopala quien gustoso y desde muy pequeño se ha incrustado en el mundo de las artes vamos a hacer historia, una breve historia de lo que es Nopala Santos Reyes, Nopala se encuentra ubicado al sur del Estado de Oaxaca enclavado en la región de la costa rodeado por majestuosos cerros y caudalosos ríos los habitantes de este municipio dedican su trabajo al quehacer del campo dicen que los nopaltecos o los chatinos somos los que hablamos la lengua difícil o trabajosa somos hijos de antiguos peces, hombres y mujeres venidos del mar cuenta la leyenda que surgieron de un terremoto marino hombres y mujeres que anteriormente fueron peces y que el dios Huichá se apiadó de ellos y fueron convertidos en hombres y mujeres algunos se portaron muy mal y por tal razón siguen todavía convertidos en peces la música de Nopala es un ícono para el mundo es un ícono para el Estado y es la cultura viva la cultura inmortal que tenemos en nuestra tierra realmente es un orgullo tan grato pertenecer a este pueblo lleno de magia lleno de tradición lleno de costumbres llena de usos Nopala es uno de los pueblos más antiguos del Estado de Oaxaca y en él desarrollamos actividades que están incrustadas dentro de las bellas artes como lo es el baile la música la pintura hoy hablaremos con ustedes y comentaremos lo que es la música tradicional del pueblo y lo que es la composición musical bienvenidos todos a esta plática en la que vamos a compartir lo que es la música vamos a explicar a ustedes como narraba mi abuelo como me lo contó mi padre y como aún lo sigo conservando mi abuelo decía que la música o la chilena de Nopala llegó aquí al pueblo entre los cafetales pues era ahí el lugar donde más gente se reunía con las hojas de cafetal o con las hojas de limón las personas sacaban los sonidos de la música y como era la vida el campo es ahí donde surge esta gran emoción de poder ejecutar una chilena recordemos que la chilena de Nopala es absolutamente con toda la planta del pie es tarareado y es un estilo único que le llamamos aquí en el pueblo San Goloteo otra historia y otra versión que mi abuelo me narraba era que la chilena de Nopala surge así rapidito rapidito porque en los meses de mayo cuando era temporada de lluvia todos nos íbamos a agarrar chicatanas y entonces al ritmo y al sonido de las chicatanas es como surge el movimiento de los pies y se hace la chilena autóctona de Santos Reyes Nopala la música de Nopala o la música tradicional la vamos a ocupar para cualquier momento para un momento de alegría para un momento de tristeza porque hasta en el nacimiento de un bebé celebramos con música y en el fallecimiento también de cualquier familiar lo despedimos con alegría pues recordamos el tiempo que duró de vida y que tan alegre fue esa persona por eso hasta en el último adiós como dice la canción lo despedimos con banda así es como tradicionalmente es igual como cuando hacemos el ritual de un angelito anteriormente decían las personas que se bailaba se bailaba con violín y con cajón para elevar el alma del angelito al cielo parte importante de las costumbres chatinas entonces por esta razón es que nosotros los nopaltecos muy gustosos de nuestras raíces defendemos lo nuestro que es la música tradicional del pueblo el son y la chilena y los gustos que cada persona le ponía a cada ejecución que hacía a cada melodía que interpretaba haciendo historia por ejemplo de los amantes de nopala tenemos canciones que son boleros muy peculiares por ejemplo no podemos dejar de lado la famosísima canción no me vengas a llorar que es un tema musical de antaño que ha marcado historia y que a muchos nos llena de gusto el corazón al escucharla pero también nos transporta a ese pasado a ese pasado lleno de historia de la música ancestral de nopala ahora eres compositor y a través de las composiciones que haces vas a conocer pues la cultura del pueblo que es como creo que es tu objetivo claro fíjate que o fíjense ustedes que nunca me había dado cuenta hasta un determinado momento que tenía ese gran talento o que tenía sí esa forma de cómo transmitir a mi pueblo lo que en él existe realmente un día enfocado en las andanzas de mi abuela me preocupé por por dejar una huella una huella que marca la historia del pueblo y que también se quede como un recuerdo para futuras generaciones con un enfoque muy peculiar contar la verdad en una canción como nos decían nuestros abuelos la historia real va marcada en esas letras específicas que nacen en cualquier momento que nacen de la nada no me siento a componer realmente voy a escribir una canción no son historias son son historias narradas en historias de vida en formas en pensamientos en ideologías de personas respetando los conocimientos de los adultos y eso es lo que está plasmado es lo que está inmerso en esa canción y que primeramente Dios nos siga regalando la oportunidad de vivir con mucha salud para seguir produciendo música de nuestro pueblo porque aquí en Nopala déjeme decirle que el talento es tanto que nos falta un poquito nada más un poquito más para lanzarlo a otros niveles porque la calidad la tenemos porque la oportunidad de hacer música que trascienda también la hay la música de Nopala es grande y sus compositores habemos muchos así como existen excelentes músicos sin esos músicos no disfrutáramos de las canciones que ahorita conocemos por esa razón es que debemos rendir tributo y agradecerle a esos músicos de antaño toda su gran labor que hicieron para que ahorita podamos conservar y también hayan sido motor o iniciativa como ejemplo para seguir la misma ruta que llevan ellos ¿cuáles son tus composiciones? por mencionarte algunas tengo una chilena que hice en una primera instancia que se llama La Señora Alegre esta la compuse cuando empecé a cantar con una banda del señor Justino Rojas de Santa María Magdalena Tiltepéc que se llamó Santa María me di a la idea de crear una letra para esa canción y logré estipular y crear esta chilena que se llama La Señora Alegre posteriormente compuse otra a mi pueblo que se llama Bonito Reyes Nopala también compuse la letra de una canción que se llama La Güera de Nopala el lindito chatinero barrios de mi pueblo bolero a mi madre canto para mis hijos una luna y mil estrellas y ahorita mi más reciente creación titulada El chatino de Nopala esta canción de los barrios de Nopala apenas la escuchaste algunos días y es digamos muy como curiosa porque ninguna chilena habla de los barrios de Nopala a pesar de que cada barrio tiene su historia desde la fundación desde cómo están estructurados y que antes no se llamaban barrios sino lecciones así es ¿en qué te inspiraste para escribir eso? pues realmente quería que quedara grabado en la historia de Nopala que cómo está conformado el municipio la cabecera municipal porque en algunos en algunos temas no mencionamos de manera particular los nombres de cada uno sino nos basamos nada más en una parte de lo que acontece en cada barrio entonces dije bueno pues yo creo que puede quedar grabada mencionando a cada uno haciéndole remembranza a cada uno de los barrios que existen en nuestro pueblo y entonces dije bueno vamos a empezar por cierto orden ¿no? vamos a empezar desde la parte norte que es San Juan Lachao hacia la parte sur que es Las Jacarandas entonces de esa manera fui armando el blog de barrios y poniéndole un poquito de ahí de prosa para que pues coincidieran los versos y que es importante porque Nopala va a crecer más y digamos que estos barrios que mencionas ahorita van a quedar pues en ahí bueno no una historia porque van a permanecer como varios principales del pueblo es como guardar esa reseña principal de los fundadores de la cabecera municipal ¿no? entonces sabemos que Nopala pues día con día va acrecentando va creciendo demasiado y algún día pues tal vez no podamos meter a todos los verdes en una sola canción por eso esté inspirado en esa parte decidí tomar esa iniciativa ¿no? de crear esa música de los barrios de Nopala ¿has grabado los discos? sí en el año 2013 tuve la oportunidad de grabar este un disco un álbum tres de ellas canciones inéditas mías por autoría de su servidor y otras de autores anónimos con la banda Santa María del señor Justino Rojas ¿y recientemente? recientemente estoy estoy creando para para todo el público estoy creando música basado o inspirado en las hazañas en las historias de Nopala que van enfocadas sobre específicamente temas culturales ¿no? transformadas en letras que que nos incitan o que nos transportan para vivir esa parte no musical ¿y cuál es la aceptación del pueblo de la gente? mira realmente hasta ahorita me siento muy satisfecho cada reto que me pongo no es para con las personas no cada cada obstáculo que yo brinco es para mí mismo es para saber que se pueden hacer cosas muy buenas a beneficio de y no busco nunca lucrar jamás al contrario la música ahí está la música es para todos la música es para que la disfrutemos es para que la compartamos es para que la bailemos pero es música que se queda automáticamente para todos no es no busco un objetivo y es algo que me gusta hacer simplemente y es algo que comparto para toda mi gente y que lo hago con mucho gusto para todos porque es importante dar a conocer la cultura porque yo sinceramente creo que es más como ajustado por la población una canción que alguien te quiera llevar por ejemplo un texto grande pues claro la historia es mejor como contarla a través de la música claro fíjate que es importantísimo porque en una canción resumes y en una canción metes las partes más esenciales en este caso de la comunidad del pueblo de Nopala entonces por esa parte yo creo que en diminutivo en una canción tan pequeña cabe todo Nopala cabe en todas sus costumbres cabe en todas sus tradiciones y por eso mismo es que basado en esa parte importantísima del pueblo está escrita la letra de esta nueva chilena que acabo de componer en compañía en compañía perdón del joven Erick Emanuel Ruiz un gran guitarrista también del pueblo que se llama El Chatino de Nopala Hombres venidos del mar hijos de antiguos peces así cuenta la leyenda que todavía prevalece los chatinos de este pueblo somos gente laboriosa y los que hablamos la lengua difícil o trabajosa ay, 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 ay la chilena va a empezar saquen todos su mascada y vámonos a zapatear ay, 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 ay y que lo acompañe un son no pa' la pueblo chatino tierra de mi corazón no pa' la población no pa' la población de mi corazón no pa' la población que no apetear la población y que lo acompañe un son y que no es no pa' la población ponela En las cristalinas aguas, río del maíz caudaloso, una poza legendaria llamada Hondura del Toro. En su interior una cueva, donde fueron encontrados los tres magos santos reyes, así narran los ancianos. Ay, 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 y la cabeza de un toro, una campana, una mesa y un bastón de puro oro. Ay, 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 y que vivan mis cantares, repicando las campanas en un llano de nopales.